Hey, Carlos Baute, cantándole a Pisa 21, súbete, súbete, súbete No sé muy bien por dónde vas, te buscaré Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de tu infierno, que el pasado a mí me dejó Estoy buscando...